Bueno, un poco lo que se ha difundido por diferentes medios. Un virus que ataca fundamentalmente las vías respiratorias, se contagia como la mayoría de los virus respiratorios a través, digamos, de las gotas, las microgotas de saliva, con la tos, el estornudo, el habla, desde la persona enferma. Y que, a diferencia de otros virus, lo que es un virus nuevo, es bastante contagioso y la persona no tiene inmunidad. Entonces, muchas personas corren riesgo de contagiarse. Hay un pequeño grupo, que son las personas vulnerables, que pueden hacer enfermedades severas, digamos, porque, a diferencia de otros virus que toman solamente la vía aérea superior, este puede tomar la parte pulmonar, ¿no es cierto? Produce neumonía. Y esa es la característica. Se contagia a mucha gente y hay un pequeño grupo que puede tener enfermedades severas o graves. Son los que ustedes han difundido muchas veces. Claro. Bueno, fundamentalmente son los pacientes que tienen patología severa y que, a su vez, no está suficientemente controlada. En el caso del asma, en particular, el asma, si el asma está bien tratada, el paciente está controlado, es decir, que no tiene síntomas del asma descompensada y está controlado por su médico y toma su medicación y el paciente está estable, el riesgo es mínimo, digamos. En el asmático severo, o que tiene alguna alteración de la función pulmonar o de la estructura pulmonar, ya por un asma complicado, de larga data, y que no está controlado, es decir, que su asma le da síntomas en forma muy frecuente, ese paciente sí es vulnerable porque el asma muchas veces es disparada por las virosis y esta es una virosis que puede disparar un ataque de asma también. Pero tiene que ver con el grado, fundamentalmente, del control y con la severidad del asma. La mayoría de los asmáticos son asmáticos leves, muchos de ellos están con tratamiento y controlados, y esos asmáticos no deberían preocuparse. Sí deberían realizar la medicación y estar en control con su médico, ¿no es cierto? No, en realidad, digamos, las medidas que se han tomado, lo que hemos tenido, digamos, en la presentación de la epidemia más tarde, se han tomado medidas que en otros países no se tomaron. Es decir, el tema de la cuarentena inicial que nos preparó, preparó a la gente, preparó a los médicos, al sistema de salud, hizo que el sistema no se desbordara y por lo tanto se puede asistir mejor a las personas y por eso se reduce, digamos, la gravedad y la mortalidad. La gente ha estado mucho más preparada que lo que pasó en Europa, por ejemplo, en Italia, en España. Pero también nosotros tenemos otras características, ya te digo, en la población, por ejemplo, en Italia, atacó fundamentalmente a personas, en la media eran personas adultas de edad, y acá la media es baja. Nosotros tenemos un solo aeropuerto internacional importante y dos o tres en el país, cuatro. En cambio, en Europa tienen muchos aeropuertos en muchos lugares, entonces la cantidad de gente infectada rápidamente y del todo fue mucha. Y en países en Latinoamérica, como México, como Brasil, se tomaron medidas tardíamente o no se tomaron. Significa que el virus ya se transmite en toda la comunidad sin poder determinar quién te lo puede transmitir. Eso es para la gente. Es decir, cada vez que uno se expone a las diferentes personas, puede tener riesgo de contagiarse. No como cuando hay, digamos, una circulación caída, por ejemplo, por un turista, que es el caso desimportado, y las personas que se pueden contagiar son los que han tenido contacto con esa persona que trajo el virus. Cuando ya la circulación es comunitaria, quiere decir, hay tantos contagiados que uno pierde la posibilidad de, a veces, de encontrar el nexo de dónde se contagió ese paciente, llevado el cloro. No, eso no... La verdad que no está comprobado que sirva, y hasta puede resultar peligroso. Realmente, desde la comunicación, resulta imprudente sugerir ese tipo de cosas. Lo mismo que hizo Trump al... también sugerir la ingesta desinfectante. Eso no sirve, digamos. No sirve, y mínimamente, seguramente, lo mínimo que puedo hacer es inocuo. Pero a veces hasta puede ser dañino para la persona, por eso no es recomendado.